Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo video por el canal En Pitcher Room Ya he jugado este juego Apenas lo estoy jugando porque Soy nivel 2 No tengo cosas Pero Espera Es que me saco el juego Pero Ya les voy diciendo Este A todos los que vean este video Le estoy hablando A Pranks Z Para que me agrave a sus amigos Y le mandare Un mensaje en sus videos Para que me pueda encontrar Y le manda Porque le voy a mandar también Para que me pueda encontrar en Pitcher Room Y juguemos juntos Porque yo lo conozco O sea Ya le he encontrado un Pitcher Room Espanejo aquí Y Y Pues Lo que pasa es Ya le he encontrado Voy a ver ese sube Ahorita se puede Subir Subir Vamos a encontrar 2 2 3 1 4 6 0 8 Este es Subir Más de más listo Listo Y aquí está el juego Es él Este tipo nada más Es él Es él Nada más que él Se acaba de cambiar de capa Y todo ¿No? Y pues Se cambia de capa Y se debe que Cambia de capa Y se debe que Y este jugador Tengo mucho tiempo Vamos a jugar con él Lo que él Dijo Amigo Amigo O lo que él Ha cambiado O sea Él perdió Amigo Y ese sube Él lo dice Dijo Nada más que se acaba de cambiar Este tío no tiene importancia ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no Ya lo conozco Ya he visto Ahorita De él O sea Creo que Lo que vamos a hacer Espera Dejame Voy a esto Un lado Para acá Para acá No sé Lo que vamos a hacer Es 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 En el caso de todo Este Es 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!